¡Suscríbete al canal! 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 mamá y bueno decirte que te apoyamos en este nuevo proyecto que estamos a tu lado que estamos muy orgullosa de ti y que te queremos un montón que muchísima suerte un besito muy fuerte venga un besito te queremos saludo de su familia No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me vuelvo un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que viera la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor Están teniendo momentos de claridad Gracias a tu interpretación Te felicito Gracias por eso también Chabela No verdaderamente me has enamorado Te digo una cosa Y te estoy volando así Para que me entiendas Porque también estoy español Qué bonita familia tienes Qué bonita familia tienes Eso lo pueden ver En tres familias Que lo más importante Es la familia Primero que nada Luego escoges de modelo A Vanessa Claudia No le pierdes Vanessa Claudia Es que es la belleza perfecta Mi Vanessa No es Vanessa Claudio Si se nomás se me derrapo La que tiene No, la verdad Tu número de la taberna Tus bailarinas Todo Tienes un 10 Es una cantina Un toblo flamenco Por un besito Para Torremolinos Para mi familia Para toda mi gente De Málaga, España ¡Eso! Arriba Málaga Boquerones Tigresa Un comentario Para este apuesto caballero Bueno, sí Primeramente Tener que felicitar Sueño El loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Ahí está el cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella ¡Ya se va él! ¡Ya se va él! Vanessa Claudio Robándole un poquito El show Porque se veía espectacular Al igual que Jenny Marianita Felicidades Vanessa Claudio Felicidades ¡Ya se va él! Muchas gracias Nos gustó Hay personas aquí a mi lado No famil